Juan Pablo, dos goles importantes de cara a lo que está viviendo Aminga, ¿no? Para ganar hoy tres puntos válidos. Y bueno, son importantes, ¿no? Pero nosotros sí, a veces clasificamos para cuartos y finales. Y bueno, se me dio la racha de marca, dos goles ahora. Bueno, y están en una situación en la cual no pueden dejar puntos en el camino. No, 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 no queremos dejar puntos tampoco. Si no dejamos puntos, no entramos en clasificaciones, ¿no? Bien, viene una fecha importante, un partido también difícil el próximo fin de semana. Sí, si viene Peñarón. Bien. Aminga, ¿qué es lo que tiene en este momento? Digamos, ¿cuál es la clave para que vaya ganando con la obligación de ganar? Claro, estas dos fechas. Y bueno, la clave de nosotros, bueno, que nosotros somos puertos ahora con todos los, son casi todos los changos jóvenes. Y dicho que sumamos, que pongamos la lucha, no solo pongamos el equipo, salgamos el equipo con la cancha y perdemos, pero atrás ponemos la canceta y salgamos con buena racha.